...de Dios, música celestial, fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. En aquel que cumple la palabra de Dios, a ver, ¿quién es el que cumple la palabra de Dios? Pues hay una, la antífona antes de, ¿cómo se llama? La aclamación antes del Evangelio. Dice, en aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Ha llegado a su plenitud. Cuando nosotros tenemos la experiencia con el Señor, Jesús, vamos a entender por qué San Pablo dice, venza al mal a fuerza del bien. Cuando, cuando tenemos la experiencia del Espíritu Santo, Él nos revela, nos afirma y nos da el gozo y la alegría de poder tener la plenitud. Esa es la plenitud. Cuando yo tengo el deseo de agradar a Dios. Cuando, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tratar de agradar a la otra persona. ¿Cómo la voy a agradar? Sabiendo que por, por mi testimonio, yo le puedo llevar a esa persona al Señor. Y por eso el testimonio arrastra, ¿no? Y decía, recuerdo ahorita a San Pablo VI que decía que el hombre de hoy necesita más del testimonio que de las palabras. Por eso es tan importante que podamos, o sea, dar justamente testimonio de lo que hemos recibido, justamente de lo que el Señor ha colocado en cada uno de nuestros corazones. Poder dar ese cambio en cada una de nuestras vidas que nos lleve, que lleve a otros a decir, bueno, si ha ocurrido esto, en mí también puede ocurrir. O sea, puede darse esa transformación del corazón, de la manera de actuar, de la manera de ser, de la manera de pensar. Hay una transformación, hay un cambio de vida. Pero, ¿cómo se produce ese cambio? Cuando yo tengo una manifestación sobrenatural que es el Espíritu Santo, que me da, a ver, repita conmigo, dominio de mí mismo. Dominio de mí mismo. Es un fruto del Espíritu. Dominio de mí mismo. Cuando yo puedo vencer al mal a fuerza del bien. Cuando yo no, no con palabras, sino con hechos, comienzo a vencer al mal. Yo tengo que, sírvale a sus enemigos. Ore por sus enemigos. Hagan siempre, ese es el mandato del Señor. Por eso, nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Necesitamos al Espíritu Santo para que me dé la capacidad de dominio de mí mismo. Que yo sea capaz de humillarme como el Señor Jesucristo. Que siendo de condición divina, no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó y tomó la limitación del tiempo y el espacio. Se hizo uno como nosotros. Uno por nosotros, dice la Eucaristía. Uno en nosotros, uno por nosotros y uno como nosotros. Entonces, en esa dimensión vino Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos que la soberbia se vence a fuerza del bien. La soberbia se vence, se vence y se puede vencer la soberbia. Porque el problema no es de los demás. El problema es mío. El problema, repita conmigo, a ver usted si es capaz de repetir esto. A ver, el problema en mi casa soy yo. A ver, dígalo, otra vez. El problema en mi casa soy yo. Y siempre somos tan buenos para estarle echando la culpa a los demás, ¿no? Los demás, los demás, ¿no? Por eso tenemos que detenernos justamente en cada uno de nosotros y darnos cuenta y tomarnos conciencia de que el problema en mi casa soy yo. Entonces, si soy yo, vamos a ver cómo puedo corregir y cómo voy a corregir en la medida que yo me ponga en esa buena disposición. Y en comunión con el Señor, porque Él es el que me da la fuerza para hacerlo. Porque por mí misma yo puedo luchar un cambio en mi vida, pero no lo vamos a lograr. Pero el Señor sí lo logra en cada uno de nosotros. Va transformando, va haciendo esa obra de transformación. Por eso somos barro en manos del alfarero. Ese barro de lo que nosotros somos, que somos frágiles y somos pecadores. Pero como barro en manos del alfarero, el Señor va haciendo una vida nueva. Va transformando ese jarro en un jarro nuevo. Entonces, viene justamente y nos capacita para que se realice en nosotros el plan, el propósito de Dios. Y así podamos decir como lo dice el Señor a través del apóstol San Pablo. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Y viven cómo, vivan según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya no les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas. Y con que muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos. Y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Porque el Señor nos ha prometido que Él vendrá con poder y gloria. Que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y yo los haré por medio, y lo hará, perdón, y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Por eso, mis queridos hermanos, y a quienes tanto deseo ver, Ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, Sigan así, firmes en el Señor. ¿Cómo tenemos que permanecer nosotros? Firmes en el Señor, firmes en el Señor. Y se produce algo muy fuerte cuando tú comienzas a tener al Señor en su vida. ¿Sabe qué? ¿Cómo plama aquí el rey David, el ungido de Dios, el tres veces ungido? ¿Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? ¿Qué alegría? O sea, una alegría que se va a contagiar a los que están al lado de nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy un instrumento de alegría. ¿Y cómo será la importancia, la alegría tan importante que se dio cuenta el rey David por haber pecado? Y cuando le suplica al Señor en ese Salmo 51, le suplica, ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había contristado al Espíritu Santo con el pecado. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos en la casa bien bravos y decimos cosas horribles porque estamos bravos y hasta golpeamos las puertas y todo eso porque estamos bravos. Y entonces resulta que después vamos a orar. Y no podemos, no brota la oración de uno porque toda oración es inspirada por el Espíritu Santo y si lo hemos contristado, pues no vamos a tener esa gracia. Pero mira, me llama mucho la atención porque dice, qué alegría, nos dice el Salmo de hoy, qué alegría me dijeron cuando, ¿cómo es? Qué alegría. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es la alegría que en este momento el pueblo está sintiendo nuevamente, o sea, poder, claro, con todos los protocolos, no puede estar en la iglesia, sino con la cantidad de personas que se ha dispuesto. O sea, eso tenemos que saberlo. Eso es incluso parte de nuestra cultura. Pero saber que podemos ya volverlo a hacer es una alegría muy grande. Por eso yo pienso que qué bueno es poder pasar por los momentos difíciles porque esos momentos nos hacen a nosotros crecer. Si antes íbamos por, bueno, por ir, ahora sí que vamos porque vamos a encontrarnos con el que está realmente ahí presente, vivo y actuante, que es el Señor en el Santísimo Sacramento del altar, que podemos ir un momentico a visitar al Santísimo, que podemos estar en la celebración de la Eucaristía, pero ya no ahí bostezando y rascándonos la cabeza y esperando que cuando terminará. Y no eso, sino que vamos a vivir una experiencia profunda de fe. Porque ahora, por eso, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Pero recordarle al pueblo de Dios y a los que nos están escuchando que todo esto exige un protocolo y que no nos podemos poner bravos si de pronto llegamos sin tapabocas y no sé, no, usted no puede entrar. O bueno, con él hay que existir circunstancias, sino que podamos asumir con mucho respeto y delicadeza cualquier sugerencia, puesto que es justamente para nuestro bien y por nuestro bien. Cuando estaba el padre, el padre Joel, hablando de que allá no podían ir, es decir, que la gente de 60 años no pueden ir. Entonces, cuando salió, le digo yo, padre, entonces dígame, si usted no deja entrar a los 60, ahora a los 78. Y entonces, con una risa, me dice, no, pero es que ustedes están llenos de vida. Y entonces, ¡ay! Ese piropo nos... Llenó el corazón. Nos llenó el corazón, pues, porque que la alegría, la manifestación del Señor que nos da el Espíritu Santo. Vamos con alegría, vamos con alegría al encuentro del Señor. Vamos con alegría a escuchar un buen tema musical.